Sí, somos conscientes de que ganando el fin amarramos liguilla y estamos preparados para eso, estamos buscando conseguir nuestro primer objetivo el fin de semana y podemos cerrar de la mejor manera. Yo creo plenamente en el equipo, en el trabajo que hemos hecho, si bien ha sido un camino no fácil y pese a la adversidad y los temas que hemos vivido, tanto de lesiones como de ausencias y demás, el equipo ha hecho las cosas bien, los jóvenes que han venido a sumar también lo han hecho bastante bien, creo que el trabajo es lo que hoy está dando resultados y esperemos seguir así. Ahora tenemos un partido importantísimo el fin de semana para amarrar el primer objetivo, pero creo en el equipo, creo en el trabajo y estoy seguro de que este equipo está para grandes cosas. Estamos buscando siempre la parte alta de la tabla, hoy estamos muy cerca y estoy muy feliz, muy contento de que el equipo esté respondiendo y en la segunda creo que sí, creo que de a poco el equipo se está encontrando muy bien, esta seguida de partidos también ha sido difícil, la carga ha sido pesada, pero el equipo lo ha encarado de buena manera, con mucha personalidad y buscamos ahora cerrar de la mejor manera para encontrar nuestra mejor versión y entrar hacia liguilla. Gracias. 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 Gracias.